¡Hoy te mostraré las fotografías secretas de Darth Vader! Darth Vader es uno de los villanos más reconocidos de la galaxia. Hace poco, algunos fanáticos de Star Wars se encargaron de crear fotos donde ponen al descubierto algunos de los momentos cotidianos de Vader. Las imágenes lo muestran como alguien más humano de lo que parece. ¡Son realmente entretenidas! ¿Qué opinas de Vader ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Sí, man! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.